Estás escuchando Acontece que no es poco, y yo soy Nieves con Costrina, la que te lo cuenta. Un podcast de historia para conocer, para entretenerse, para criticar, para cotillear y para lo que se tercie. Que disfrutes del episodio. Hola, Nieves. Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, Carla. Muy bien, me han pillado. Estaba aquí, tiritiriti, me han abierto y me han pillado. Pero muy bien, tararea, tararea. Buenas tardes. Sí, sí, sí. Y buenas, buenas, que por fin llueve. Buenas, qué buenas. Sí, sí, que llueve. Aquí está lloviendo mucho todo el día en Madrid. Sí, sí, sí. Bueno, bueno. ¿En San José también o no? Sí, 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 sí. Llueve, llueve, llueve. Oye, hay cosas que, por mucho que las repitamos a menudo, yo creo que no deben perder el valor. Yo digo desde hace tiempo que el principal valor de este paseo que cada tarde nos da por la historia no es que descubras grandes exclusivas o rebeldes hechos jamás contados, no. Lo que hace nieve es ir con un candil. O con un foco, con un faro, ya que ha estado Mara hace un momentito aquí. Y con eso iluminar zonas de esa historia que han permanecido ocultas en la sombra por la razón que sea. Por ejemplo, por ejemplo, los reyes católicos, Isabel y Fernando. Todos los hemos estudiado en el cole, ¿no? Todos. Y se siguen estudiando. Vale. Sí, sí. Bien. ¿Alguien sabe que ella, no, lo pregunto en serio, ¿eh? ¿Alguien sabe que Isabel la Católica es sospechosa de al menos dos asesinatos? Sí, así es. ¿Qué cara pone Marta? No, ¿verdad? Pues venga, que lo cuente Nieves. Va, a ver, va, venga, venga. Si nos cuentan eso, se nos cae el mito, ¿no? Además, no vamos a demorar más lo que nos quedó colgado hace diez días, cuando dedicamos el acontecido a la golpista Isabel la Católica. Así que vamos a retomarlo hoy para... No lo vamos a rematar el asunto, pero lo vamos a retomar. Bueno. Para quienes están interesados en la previa del partido de lo que hablamos hoy, ahí está el podcast del jueves 3 de marzo. Cuando llamé a Isabel I de Castilla, de todo menos bonita. Pero no lo digo yo, lo dicen los historiadores. Lo que pasa es que la mayoría de ellos son muy finos y lo dicen con otras palabras, ¿no? Pero la traducción en Román Paladino es que la Católica Isabel fue golpista, fue tramposa, fue una usurpadora del trono, porque lo usurpó con todo su morro. Fue una fullera, hipócrita... Por lo demás, bien. Claro, por lo demás, todo bien. Es que todo era muy legítimo. Cuando tu objetivo es hacerte con el poder sabiendo que no te toca, es legítimo ser todo eso, ¿no? Según se entiende. Pero también dijimos que la historia señala a Isabel de Castilla como presunta asesina. Y esto no nos dio tiempo a explicarlo. Se necesitarían otros cinco siglos para desmontar la historia oficial que se ha fabricado en los cinco siglos anteriores, ¿no? Especialmente durante, además, la dictadura del golpista Franco, ¿no? Así que habrá que ir desmontando a esta bandida poco a poco y el que quiera que vaya haciéndose preguntas y averiguando dónde está la verdad, oye, y el que no, pues que siga la suya, que tampoco nos va la vida en ello, ¿no? Eso está. Isabel la Católica es sospechosa de, como has dicho efectivamente, de al menos dos asesinatos. Concretamente de sus dos hermanos varones, el infante Alfonso y el rey Enrique IV. Puesto que hablamos del siglo XV, pues no se puede demostrar, ¿no? Se sabe, casi con total seguridad, que los dos fueron envenenados. Pero no hay pruebas de quiénes fueron los asesinos. Todo apunta a Isabel la Católica. No como autora material, evidentemente, ¿no? Porque los capos no matan con sus manos, ¿no? Ordenan a sus secuaces que maten. Ojo, todo presunto también, ¿eh? Presunto no sé, pero la música del padrino aquí nos cae, en fin. A ver, preséntanos a los dos hermanos de Isabel, va. Y luego ya entramos en materia criminal. Sí, vamos. Empecemos por situar al padre, al padre de los tres, ¿no? El rey Juan II de Castilla tuvo tres hijos. Enrique era el mayor, Isabel era la mediana, y Alfonso era el pequeño, el Benjamín. Cuando murió el rey Juan, pues subió al trono su primogénito, su heredero legítimo, que era Enrique IV de Castilla. El que ha pasado a la historia ha señalado como él impotente, pero vamos, señalado así para no reconocer a su hija Juana como heredera al trono. Esto ya lo contamos el otro día, ¿no? A Juana la Beltraneja... Sí, la Beltraneja, sí, sí. Sí, le endosaron la paternidad de otro hombre para decirle a ella, tú no puedes reinar porque el rey no es tu padre, ¿no? ¿Por qué se lanza este bulo de que Enrique IV no tiene heredera legítima? Porque los nobles castellanos querían declarar heredero al hermano pequeño del rey, al infante Alfonso, para que cuando llegara el momento fuera un rey títere, o sea, un rey fantoche al que esa nobleza castellana manejaría a su antojo. Y eso hacen. A este chavalín de 11 años, que ni pinchaba ni cortaba, los enemigos del rey lo declaran príncipe de Asturias y heredero al trono de Castilla. Claro, lo que pasa es que eso, Enrique IV, no lo aceptaría ni, vamos, ni de coña, ¿no? Claro, no, nada. No va a aceptar eso, que su hija era la heredera, ¿no? Y ya lo dijimos el otro día, Enrique IV defiende que su hija es no solo hija legítima, sino legítima heredera. Y puesto que no hubo acuerdo, lógicamente hubo bronca. Y como hubo bronca, los nobles castellanos, los golpistas, fueron más allá de proclamar al títere príncipe de Asturias y lo acaban proclamando directamente rey de Castilla con el nombre de Alfonso XII. ¿Era el fan de Alfonso? Alfonso XII. Y esta proclamación golpista la hicieron oficial durante un teatrillo muy simpático que se conoció como la Farsa de Ávila y que contaremos en su momento despacio para no perdernos ahora. En esa Farsa de Ávila, apearon del trono a Enrique IV y proclamaron rey al hermanico pequeño, Alfonso, con solo 11 añitos tenía. Este crío pasa a ser para los rebeldes castellanos Alfonso XII. Y prueba de que fue una proclamación ilegítima y golpista es que luego hemos tenido otro Alfonso XII. Eso iba a decirte yo. Claro. El Borbón. El Borbón, Alfonso XII, porque el otro era producto de un golpe de Estado y no contó en la numeración de reyes. Hasta aquí bien. Pero ahora llega el siguiente giro de guión. El criajo este, tres años después de su proclamación farsante como rey Alfonso XII de Castilla, se zampa con fruición una trucha empanada y casca. Uy, ha sido la peste, dicen la peste, la peste. Sí, sí, la peste, una leche, la peste. ¿Quién necesitaba que el imberbe este desapareciera del mapa para que corriera el escalafón en el trono castellano? La otra hermana, Isabel. ¿Ordenó ella envenenar la trucha que se zampó su hermanico pequeño? ¿O lo ordenaron otros con la connivencia de su hermana Isabel? ¡Gracias! Pleased to meet you Hope you guessed my name But what's puzzling you Is the nature of my game Stuck around St. Petersburg When I saw it was a time for a change Killed the saw and its ministers Anastasia Screamed in vain I rode a tank Helled a generous rank When the blitzkrieg raged And the bodies stank Pleased to meet you Hope you guessed my name A ver, la presencia de sus satánicas majestades Siempre es bienvenida Pero volvamos al otro ¿Lo del envenenamiento es una sospecha? ¿O se ha demostrado? Hasta donde se pueda demostrar, quiero decir Sí, a ver, a ver, como dice Santiago Niño A ver, a ver La sospecha lleva cinco siglos ahí Vamos, desde el día que enterraron Alfonsito Las pruebas se han presentado hace nada Hace menos de diez años El profesor de Antropología Física De la Universidad de León Luis Caro Dobón Y la historiadora y profesora de la UNED María Dolores Carmen Morales Muñiz Tras el análisis de los restos Del infante Alfonso Por parte de tres laboratorios El infante Alfonso está en la cartuja de Miraflores Ahí en Burgos, enterrado Presentaron el informe Que descartaba científicamente La muerte por culpa de la peste Eso ya es una cosa La peste no Que fue la explicación oficial del momento Claro, eso se dijo ha sido la peste Claro, y decían ¿Qué peste ni qué leche Si tiene la lengua negra hinchada? ¿Qué va a ser? Ya sabían perfectamente Cómo se moría de peste Este no tenía ningún síntoma de peste Bien, pues esto Añadido a las pruebas documentales Y por supuesto a las sospechas Y a los síntomas que presentó el chaval Mientras se iba muriendo Pues está claro que le dieron mataril Esto no hay quien lo discuta No lo discute nadie Pero ¿Quién le dio el mataril este? Pues los nobles castellanos Porque Isabel pasó a ser la favorita Como futura reina de Castilla Por eso ella, Isabel No puso inconvenientes A que quitaran de en medio a su hermano ¿Que no lo mató ella? Pues no, claro que no Seguramente no ¿Que miró para otro lado Mientras lo mataban? Pues seguramente sí Pero el caso es que Dos meses después De enterrar a su hermanico pequeño Alfonso Inició la ofensiva Contra su hermano mayor Enrique IV Rey legítimo de Castilla Y contra la heredera legítima La princesa Juana La Beltraneja Porque dos meses después De la muerte de Alfonso Es cuando se firmó El pacto de los toros de Guisando Que ya contamos el otro día Claro Por el que Isabel Era proclamada heredera Al trono de Castilla Cumpliendo unas condiciones Condiciones que se firmaron Y que ya dijimos Esta también se saltó a la torera Totalmente Se casó con quien juró no hacerlo No pidió permiso para casarse Y falsificó documentos papales Para hacerlo Tres de tres Tres de tres Que no cumplió ni uno Nada Oye Nieves Si se sospecha que Isabel Pudo ser responsable O estar involucrada Directamente En la muerte de su hermano pequeño De Alfonso En que se basan las sospechas De que también Fuera responsable De la muerte del mayor De Enrique IV Bueno pues Se basa Sí El principal dato Está en una prueba documental En un manuscrito De la reina legítima De Juana De Juana La Beltraneja Un manifiesto De ocho páginas Que la reina Juana La hija de Enrique Dirigió a varias ciudades De Castilla ¿Te acuerdas que hablamos De la batalla de Toro? Sí Que ella estaba pegándose Bueno pues Ella pedía ayuda A las ciudades castellanas Y hizo un manifiesto Bueno pues Dirigió este manifiesto A varias ciudades castellanas Reclamando apoyo militar Para combatir A la usurpadora Y a la golpista Isabel ¿No? A su tita Que se había declarado Reina de Castilla Sin derecho a serlo Y saltándose Todo lo acordado Todo lo firmado Y la propia ley De sucesión Lo que pasa es que Por mucha ayuda castellana Que reclamara A la reina Juana Su tía Isabel Estaba ya casada Con Fernando de Aragón Y claro El poderío militar Que tenía Era apabullante En ese manifiesto De la reina Juana Que ojo Tal y como está escrito No lo pudo escribir ella Porque tenía 13 años No lo escribieron Bueno pues Sus partidarios Pero está firmado por ella En ese manifiesto Firmado en 1475 Es donde se dice Que a Enrique IV Se le dio ponzoña Veneno Y que por esto Era bien sabido Por muchos caballeros Del reino A quienes se les advirtió De que el rey Enrique IV Moriría antes de la navidad De 1474 Y efectivamente Murió el 11 de diciembre Pero entonces ¿Hay algún tipo de estudio Científico Que corrobore esa acusación? Como lo hubo Con el infante de Alfonso Sí A ver El único que hasta ahora Ha estudiado A ojo Los restos de Enrique IV Fue Gregorio Marañón Y sí, sí Gregorio Marañón Fue el primero Esto tiene una historia preciosa Ya lo dejo Y aunque las técnicas Antropólogo forense De los años 40 Del siglo pasado Era lo que eran Pues hay dos cosas claras A Gregorio Marañón No le cuadró La versión oficial De la muerte del rey Más bien le pareció Que una muerte Como se dijo Por gastroenteritis sanguinolenta Una vez visto Los restos de Enrique IV Dijo el Gregorio Marañón De eso nada Esto me encaja más Con un envenenamiento Con arsénico Pero cuando quiso Llevarse los restos a Madrid Para estudiarlos mejor Le dijeron Desde la oficialidad franquista Tú te vas a estar quieto Porque si demuestras Que fue envenenado Se nos va la porra A la España De los reyes católicos Porque se descubrirá Que fueron unos asesinos Sí, sí Esta historia Y cómo aparecieron Los restos de Enrique IV En el monasterio de Guadalupe Ahí en Cáceres Da para una serie De Netflix De dos temporadas Lo que pasa Es que no hay Lo que hay que tener Para hacerla Yo esta me la guardo Para otro momento Pues nada Pues nada Aquí te esperamos En la ventana Suscríbete Acontece que no es poco Todos los episodios Y contenidos adicionales En la app de Cadena SER Y en nuestros canales De Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast Y Youtube Escúchanos en directo En la SER De lunes a jueves A las 7 de la tarde Cadena SER La Radio